Vamos a continuar con atención con esta noticia. El barco de 21 metros de Lora que pudieron usar los guardias de Barbate y que se quedó anclado en puerto. Estamos hablando de un barco de salvamento marítimo, amigos, de 21 metros de Lora, que podían haber utilizado los guardias civiles y si hubieran utilizado ese barco seguramente hubieran salvado la vida. Tenemos al otro lado de Sky al señor Muro. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches a todos los que estáis allí y a todos nuestros espectadores. En un día que sigue siendo triste, entre otras cosas porque se ha impedido que las banderas sondearan a media hasta en los cuarteles y porque ha sido una vergüenza los minutos del silencio en algunas capitales. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el Parlamento catalán directamente lo han prohibido, el minuto del silencio. Así es. En esas estamos ya, o sea, estamos hablando de gente que es basura humana, estiércol humano directamente. Y la alcaldesa de San Fernando la han tenido que presionar para que declare dos días de luto y después de no haber suspendido los carnavales durante el fin de semana. Bueno, aparte de esto, estamos viendo que se podía haber utilizado un barco de salvamento marítimo y haber evitado la tragedia. ¿Por qué no se utilizó cuando estaba en perfecto estado y disponible? Tú hacías antes una pregunta muy directa, que es a quién interesa. Bueno, evidentemente se puede ver que no sabemos si le puede interesar, pero sí quién tiene interés en que Oconsur haya desaparecido. Y evidentemente son las mafias de la droga, los narcotraficantes, que ahora acampan a su respeto por la línea de la concepción. No sé por qué no se utilizó esa embarcación. Lo cierto es que, según ha declarado la propia Asociación Unificada de la Guardia Civil, había seis embarcaciones en Cádiz que no estaban disponibles porque están estropeadas, al igual que están fuera de servicio prácticamente las de Almería, e incluso una embarcación rápida que no pueden utilizar porque falla más que una escopeta de ferias. Y hay que decir que, según se ha conocido en un informe muy reciente de hace unas semanas, la tercera parte de las embarcaciones que tiene la Guardia Civil tienen más de 20 años de antigüedad y la vida útil de estas embarcaciones es de 15. Es decir, es un auténtico desastre, una auténtica desidia por parte del Gobierno lo que ha ocurrido. Y, si me permites, voy a recordar unos datos para que la gente se haga una composición del lugar y que cada uno piense lo que le parezca. La Oconsur se constituye en el 2018, meses después de que todos recordarán un asalto brutal con más de 20 personas para libertar a un narcotraficante en la línea de la concepción y después de que en varias ocasiones los automóviles de los fiscales de la zona fueran rajadas las ruedas. A partir de ese momento se constituye un grupo de trabajo que luego se ha… No es como se dice que sigue activo porque los 150 miembros del mismo evidentemente no los han despedido. Pero al disgregarlo han desgregado un grupo de trabajo que consiguió importantísimos resultados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues todos recordarán que, según el Parlamento Europeo, en mayo del 2021 el teléfono de nuestro presidente del Gobierno fue hackeado. Y, según el Parlamento Europeo, casi con toda probabilidad fue hackeado con Marruecos. Todavía no se nos ha dado ninguna explicación de qué contenía ese teléfono. Pero lo cierto es que un año después, en mayo del 2022, se produce un giro copernicano también sin explicar las relaciones de España con el Sáhara y se le entrega el Sáhara a Marruecos. Nada más y nada menos que dos meses después, Fernando Grande Marlaska se reúne con el Ministerio del Interior de Marruecos y dos meses después alguien decide cerrar Oconsur sin dar tampoco ninguna explicación. Estamos un gobierno que presume de transparencia, no tiene ninguna transparencia, está haciendo las cosas sin dar ningún tipo de explicación. Hasta el fiscal general del Estado ha reconocido que a la fiscalía no se le explicó por qué se cerraba Oconsur y, evidentemente, cuando no hay explicación, tenemos todo el derecho del mundo a pensar en lo peor. ¿Quiénes estaban más interesados? Pues, evidentemente, los narcotraficantes y, evidentemente, probablemente quien los respalda. Y hay que reconocer que las mayores plantaciones de hachís se encuentran en Marruecos. Bueno, las mayores plantaciones de hachís se encuentran en Marruecos, pero también la Oconsur estaba acabando con el tráfico de cocaína allí. Y la cocaína no viene de Marruecos, viene de Hispanoamérica. Mira, te voy a hacer unos datos del trabajo de la Oconsur durante estos cuatro años. Mira, más de 1.100.000 kilos de hachís, más de 35.000 kilogramos de cocaína, más de 59.000 kilogramos de marihuana, 12.000 detenidos. Ha habido más de 2.600 embarcaciones o vehículos que han sido confiscados. En fin, y más de cerca de 800.000 litros de gasolina. Es decir, si después de todo esto alguien va y cierra un grupo operativo que está funcionando a las mil maravillas para dispersar a los miembros de ese grupo operativo, pues es evidente que es un negligente y, por lo tanto, tiene que cesar o le tienen que cesar automáticamente o es un involucrado o un implicado en el error que se comete al cerrar ese grupo operativo. Porque estas cifras dejan a las claras que estaba funcionando. Las declaraciones de los fiscales de este fin de semana han sido tremendas, criticando la actitud del Gobierno, esa dejadez por parte del Ministerio del Interior, el abandono al que tiene sometido a las fuerzas del orden en esa zona. Los alcaldes de la zona, las asociaciones de vecinos de la zona, todas confirman que en estos cuatro años había cambiado radicalmente el tráfico de droga en esa zona de España y que de repente alguien decidió una buena mañana ceder el Sáhara a Marruecos y otro decidió una buena mañana acabar con el Locosur.